Impresionante, impresionante lo que estamos escuchando, estamos escuchando al señor Gaby Pampillon, la verdad que un placer, nuevamente un placer que me puedo dar en la vida, poder tener primero este programa para poder desarrollar lo que queremos poner, lo que queremos transmitir a la gente con la música que ponemos en este programa, en este humilde programa que tenemos aquí en Radio El Palomar en Tucumán y como lo prometido es deuda, lo tenemos en la línea al señor Gaby Pampillon, a ver si podemos comunicarnos con él, hola, hola, buenas noches, que tal Gaby, realmente un placer poder charlar nuevamente con vos, se me hace a veces, se me hace difícil poder charlar con vos porque realmente sos un ídolo, sos un ídolo al menos para mí, muchísimas gracias porque dispensás un tiempo de tu vida cotidiana ahí en tu casa para poder charlar un ratito con nosotros aquí en Tucumán. No, yo te agradezco a vos y por medio de este espacio comunicarme con la gente de Tucumán, que es una provincia tan querida para todos nosotros y bueno, y agradecido de que difundas allá mi música y bueno, y ojalá que un día, no muy lejano, estemos allá tocando con mi banda. Oh, señor, la verdad que para mí, como lo he dicho muchas veces en esta radio, como lo sería un placer poder verte en vivo y sobre todo aquí en Tucumán, la verdad que tenemos muy buenas bandas de rock y de blues, pero qué bueno sería poder hacer una fecha importante con lo mejor que tenemos acá y con lo mejor que tenemos en el país, que particularmente me parece que sos vos, Gaby. La verdad que, como lo puse ahí en la promoción del programa que íbamos a tener hoy, realmente creo, creo sinceramente, se lo digo a la gente y se lo digo a vos, que creo que sos la persona que ha quedado como el frontman que todos esperan, de un músico de blues, de rock, que además de cantar, además de desplegar todo lo que un guitarrista como vos desplega en el escenario, también se nota que lo vivís, ¿no? Y esto realmente sería muy bueno poder verlos nosotros acá, que no tenemos tantas oportunidades para ver bandas de blues y en particular un personaje como vos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, amigazo, muchas gracias. Yo agradecido y... bueno, hace... la última vez que anduve por Tucumán fue hace dos años más o menos, que tocamos con Alacrán, en la fecha por allá y bueno, esa fue la última vez, así que bueno, ojalá que pronto se dé para que nos encontremos. Sería muy bueno, la verdad que nosotros estamos haciendo todo lo posible, estamos trabajando en esto, estamos viendo la posibilidad, damos la vuelta, buscamos para acá, buscamos para allá, para que podamos tenerte acá. Pero bueno, vamos a aprovecharte para que la gente te conozca un poco. Siempre en este programa al menos ponemos algo tuyo porque me parece que es lo que debemos poner, es lo que me sale a mí poner realmente de corazón, poner a Gaby Pampillón con todo lo que está haciendo, con todo lo que hace. Y bueno, contar un poco, ¿no? ¿En qué situación, en qué momento está viviendo en su vida Gaby Pampillón hoy en día? Bueno, hoy por hoy, bueno, la semana pasada tuve una presentación en La Perla, que es un lugar importante acá en Buenos Aires, presentando ya parte del material del nuevo disco que estoy a punto de terminar, ya estoy en la parte del masterizado, así que calculo que este año ya va a ver la luz el disco y, bueno, se trata de un disco muy importante para mí. O sea que es una especie de celebración, digamos, ¿no? Por la trayectoria y además por el contexto del disco en donde hay muchos invitados célebres, de verdaderas leyendas de nuestro rock. Por ejemplo, Willy Quiroga, Placa Maya, Alejandro Medina, Luis Robinson, Juan Rodríguez, Rinaldo Raffanelli, Nico Rafeta, hasta el mismo Rudy Sarso también participa, Machi Rufino, Eduardo Lofreza, Beto Topini... La mierda, güey. No, sí, hay más o menos unos 20 invitados en el disco que me doy el lujo de que participen de mis propios temas, así que, bueno, es una celebración para ellos que fueron en gran parte mis inspiradores y los que han marcado la huella en el camino, ¿no? Seguro. Otros amigos que también con quienes he compartido cosas realmente lindas, ¿no? Así que es una celebración para ambos, digamos, ¿no? Para mí, por estos ya 30 años, más de 30 años de trayectoria y por ello por toda una vida de trayectoria y toda una vida de inspiración. Gaby, la verdad que soy un seguidor tuyo y he estado escuchando, he estado viendo notas que has hecho, comentarios, etcétera, etcétera. Y saco en conclusión de todo lo que he escuchado una frase que a mí me quedó y que un poco te pinta, me parece a mí. Una frase que la escuché que vos dijiste en algún momento, toco con amigos, ¿no? Te hacía un reportaje, también un amigo que lo tengo a través de internet, y que vos le decías, yo toco con amigos. ¿Es así? Realmente, digamos, yo te noto una persona muy amiguera, una persona muy cálida y esta frase a mí me quedó y, bueno, quería preguntarte, realmente, ¿cómo vivís vos esto de la música? ¿Realmente lo hacés con amigos? ¿Podés tocar, digamos, con otra persona que no sea alguien por la cual vos sentís algún afecto? Bueno, digamos que lo ideal es tocar con amigos, ¿no? O sea, si bien la palabra amigo encuadra una relación muy importante, ¿no? En la vida de uno, un amigo los cuenta con una mano, ¿no? Exacto, sí, es verdad. Pero bueno, en este medio se da la dicotomía de formar amigos que por ahí no ves muy a menudo, ¿no? O los ves cada tanto, pero que en esos momentos en que los viste se generó alguna cosa que fluye desde el corazón, ¿no? Entonces creo que no hay otra forma de compartir la música con gente que no es afín a vos, digamos. O sea, siempre tiene que haber una congruencia amistosa porque, porque si no, no es posible una convivencia. Vos imagínate que no es suficiente solamente con tocar bien, ¿no? Digamos, un músico se forma de otras, de otros aspectos también en cuanto a lo profesional, qué sé yo, tenés que ser un tipo con quien se pueda convivir en un hotel durante una gira de un mes, por ejemplo, y con alguien que por ahí tenés que compartir una habitación y convivir como si fuera un familiar, digamos, ¿no? Entonces eso es imposible con alguien que vos no tenés un afecto. Seguro. Lo mismo pasa arriba del escenario, este, si bien la amistad se puede formar mediante la música, también hay gestos, actitudes y con pinchadas, ¿viste? Que te llevan a querer a las personas, ¿no? Digamos, con quien compartís. Así que, ese fluir musical depende mucho también del fluir personal, ¿no? Así que, me parece una parte muy importante, no se puede, no se puede ser socio de alguien que no, a quien no le tenés simpatía, ¿no? Así que, bueno, busco eso más que nada por una cuestión personal de sentirme yo más que bien, digamos, ¿no? Este, sí, compartir un escenario, una canción con gente que por ahí no están conocidas está bueno, pero siempre es mucho más fuerte la sensación cuando hay gente que vos querés a tu lado, ¿no? Entonces, bueno, se forma una especie de ceremonia de amistad que es valiosa, muy valiosa, y bueno, eso hace bien a uno y hace bien a la música también. Bien, ¿sabes qué? Bueno, este programa hacía referencia un poco a que el día de mañana se conmemora o se recuerda el Día del Blues Internacional. Y bueno, básicamente yo pensaba, digo, bueno, recién hablabas algo de giras, ¿no? Y digo, ¿cómo es convivir con gente de la música? Y bueno, yo te voy a nombrar un par de músicos que creo que han compartido algo con vos, y me gustaría que nos comentes algo, ¿qué es lo que te sale a vos cuando escuchás esto? A ver, por ejemplo, señor Papo Norberto Napolitano. No, casi nadie. Bueno, no, este, este, nombraste, por supuesto, uno de los más significativos para mí y para muchos, ¿no? Seguro, seguro. Es una, una, una verdadera, un verdadero ídolo, ícono de la guitarra, además, ¿no? Che, Gadi, ¿te puedo pedir algo? ¿Cómo, cómo lo conociste al Carpo? Eh, digamos, obviamente todo el mundo lo conocía al Carpo, me imagino que lo conocía por los discos, etcétera, etcétera. ¿Cómo llegaste a estar con él? ¿Cómo llegaste? Bueno, después de muchos años de seguir sus cosas y de, 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 de escuchar su música y de tratar e intentar de alguna manera, este, copiar lo que, lo que tocaba, este, uno lo va, uno se va formando una especie de Dios, ¿no? Como me pasó también con otro, Luis Alberto Pineta, por ejemplo, pero bueno, fue muy especial porque tenía el mismo sentimiento musical que yo, digamos, este, casi como, que respirábamos las mismas notas, ¿no? Seguramente. Eh, siempre soñé con conocerlo un día y con estar con él, de alguna manera, ¿no? Pero bueno, eso se dio en el marco de la, de la formación de Tarzan, Ajá. Cuando allá por el año noventa, noventa, noventa y uno, eh, integré a la formación de Tarzan para, para, bueno, para hacer el soporte de Bon Jovi, por ejemplo, ¿no? En aquel momento tocábamos con Pitico, Michel. Sí. Peironel y Dani Peironel, el hermano. Sí. Y bueno, yo sabía que en algún momento, en ese momento Papo estaba en Estados Unidos. Ajá. Pero, eh, yo sabía que en cualquier momento volvía porque se, se, se corría la bola, ¿no? Sí. Y sabía que en algún momento iba a aparecer en el ensayo, ¿viste? O en algún momento de, 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 de algún show, de tal, no sé cómo estaban sus compinches ahí tocando. Sí. Y digo, bueno. Y así fue que se dio un día, ¿viste? Apareció la sala de ensayo. Sí. Nos conocimos, este, con un poco de, de, de temor y de respeto, este, nos fuimos acercando, digamos. Y bueno, se dio la química, ¿viste? Ajá. Sí, la verdad que, la verdad que tuvo que haber habido alguna química porque, la verdad, obviamente, nunca estuve con el Carpo cerca, pero creo que es un personaje que no, a ver, no, no es fácil entrar a charlar con el Carpo y tener buena química con, con, con un personaje tan, tan particular, ¿no? Imagino que, 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 que fue bastante, no sé, mágico, ¿no? Si se quiere el hecho. Sí. Sí. Sí, sobre todo pensando que él tenía esa fama de, de contrincante de guitarrista. Exacto, exacto. Seguro. Es lo que estaba pensando. Bueno, un poco, un poco con el, con ese temor me llevé la gran sorpresa de su entrega amistosa, ¿no? Así que, más válido todavía, más valedero todavía, ¿no? Este, después, este, ya empecé a ir a la casa y, y empecé a acompañarlo, por ejemplo, a las pruebas de clasificación y pruebas del autódromo y asados y, y qué sé yo, y bueno, se fue dando la situación, este, un poco, con un poco de miedo, con un poco de, de, qué sé yo, de cagazo. Seguro, seguro. Eh, bueno. Bueno, bueno, se dio, se dio y la gran suerte de ser invitado de muchos de sus shows y, y de ser, incluso de, te diría de que mi carrera solista comienza con su consejo, porque yo era solamente un guitarrista y, y hasta ese momento que lo conocía a él, solamente tocaba la guitarra, hacía algunos coros en la banda, pero bueno, estaba muy lejos de pensar en una carrera solista, con mis propios temas y cantando yo. Seguro. Fue por el, fue por el consejo de él que, que asumí la, la responsabilidad, ¿no? Digamos, este, eh, el desafío de, 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 de ponerme al frente con un micrófono y la guitarra colgada y, y hacer mi música, ¿no? Así que, eso fue muy importante para mí, su, su apoyo y su consejo fue muy importante para mí. Seguro. Bien, a la gente que está escuchando, que recién se prende a la transmisión de la 87.5 Radio El Palomar. Les cuento que estamos hablando, estamos charlando con el señor Gadi Pampillón. Él está en, ah, eso, hablaba hace un ratito. Vos vivís, me estás hablando de tu casa, ¿verdad? Sí, sí, en Valentina Encina. En Valentina Encina. O sea que seguís viviendo donde naciste. Tal cual, tal cual. Nací en el barrio. Ajá. Eh, me tiró de las patitas la misma partera de Sandro. Ah, no me diga. Claro, Valentina Encina, claro, claro. Mirá vos. Nací en el mismo lugar, nací en el mismo lugar que él. Ah, mirá vos, mirá vos. Bueno, mirá. Sí, bueno, acá, acá, acá quedé, digamos, ¿no? Y acá estoy muy contento de estar también, así que. Seguro, seguro, seguro. Ahora, bueno, sigo, sigo aprovechándote, preguntándote sobre algunos personajes con los que te has cruzado y, este, vos nombrabas recién al Flaco Espineta. Contame algo del Flaco, por favor. Bueno, también, también, seguí una situación, ¿viste? Esas cosas que se dan porque se tienen que dar en la vida, ¿no? Sí. También un día salí de gira, eh, con, con una, una de las giras más inolvidables de mi vida, digamos, ¿no? Por todo el país. Sí. Inclusive estuvimos, estuvimos tocando en Tucumán. Ajá. En aquella vuelta, que fue con la torre, eh, virus. Ajá. Los Pericos y Luis Alberto, en un mismo micro, en una misma gira, tocando los mismos conciertos. Ajá. Bueno, y ahí también se fue dando, ¿viste? Entre la convivencia de los mismos hoteles, las mismas mesas, las mismas, las mismas cenas, los mismos conciertos, los mismos escenarios, se fue dando que, que, bueno, entre semejantes bandas, este, surgían las invitaciones entre los más significativos. Y yo veía como, qué sé yo, Luis Alberto invitaba a Patricia Sosa, para, para cantar un tema. Y bueno, yo, con esa sana envidia, decir, qué paro, qué suerte tener, tener, este, la bendición de ser un invitado de la espineta. Y bueno, y así fue que un día me golpeó la puerta y me dijo, bueno, venite a mi pieza que te voy a pasar unos acordes de, de, de un tema que era, que me iba a invitar, que era el Mono Tremendo, en aquel momento. Ajá. Ajá. Ah, sí, sí, sí. Sí me acuerdo. Así que, bueno, un día me encontré con que estaba frente a él, con dos guitarras y él pasándome los acordes para, para ser el invitado de, de, de una de las noches. Esa gira que fueron 26 shows en 24 días, para que tengas una idea, ¿no? Y tocábamos todos los días. Y, y bueno, y fui el único invitado que tocó, toqué 14 conciertos con él. O sea, con el flaco, todos fueron invitados de una noche, ¿no? Y yo fui invitado de una noche y de todas las subsiguientes. Así que, este fue mi premio personal y mi orgullo, ¿no? Así que, bueno, de ahí terminamos muy amigos. Eh, bueno, fue uno de los primeros en escuchar Con Petillo, el disco que estás, que estabas pasando recién. Ajá. Y bueno, bueno, por esas cosas, este, las cosas no pasaron mayores, digamos. Uno siempre mantiene también esa, esa humildad de no querer molestar a, a la estrella, ir a tocar el timbre, ir a joderlo, a ver la palabra, ¿no? Uno, 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 uno piensa eso, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, por eso no pasaron mayores, pero la verdad que tuve una relación muy linda con él. Qué bueno, la verdad que, este, yo, yo me pongo por un segundo en tu piel cuando vos nos estás contando esto y, y realmente me parece fascinante, es como, es como una película, ¿no? Que, 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 que realmente, este, está contada de un hecho real, ¿no? Realmente qué lindo, realmente para mí y seguramente para los que nos están escuchando, para los amigos, para los chicos que escuchan este programa, este, como, como uno, ¿no? Haciendo lo que le gusta, haciendo lo que realmente siente en su corazón, puede llegar, ¿no? Puede llegar a estar haciendo, exactamente, estar tocando con la gente que, con lo que uno creció, ¿no? Como decías vos, nos comentabas. Sí, bueno, es lo más rescatable de todo lo que te estoy contando, o sea, lo más importante en la vivencia personal de, de, de vivir esa experiencia con, con gente que, que te marcó el camino, que admiraste de joven, ¿no? Y, bueno, también me sucedió con Box Day, también me sucedió con Ale Medina, y me sucedió con un montón de gente, de, en este caso, bueno, hablamos de lo más significativo para nosotros, que son Paco y Luis, pero, pero la verdad que me pasó con muchos, muchos artistas muy importantes, con Rudy Zarzo, por ejemplo, también. Bien, bien, justamente, me sacás, me sacás, este, la pregunta siguiente, porque, este, me gustaría, realmente, que nos cuentes un poco, a ver, hacemos, para aquellos que, que están escuchando el programa, que no, no conocen mucho, por ahí, de, de rock y que están escuchando el programa acá en esta radio, les cuento que Rudy Zarzo es un músico internacional, creo que está de gira en este momento, este, si no me equivoco, estaba para Europa, tocando, si no escuché mal, estaba tocando con Wesney, y, este, y, realmente, este, un músico internacional, ha tocado, no sé, con Ozzy Osbourne, con, este, no sé, realmente, se me olvida ahora, con toda la gente que ha tocado, impresionante, y tocó, además, tuvo el placer, señor Rudy Zarzo, de tocar con el señor Gaby Pampillon, que nos cuente, por favor, contanos algo, Gaby, contanos algo, bueno, Rudy, Rudy tocó con Ozzy, tocó con White Snake, tocó con Quiet Riot, tocó con Ronnie James Dio, con Dio, ah, que banda, tocó con Ningui Mastin, con muchísimos, con muchísimos otros músicos importantísimos, o sea, imagínate lo que pudo significar para mí, estar tocando al lado del guitarrista de Randy Rowe, Randy Rowe, así que, bueno, eso fue una sensación muy fuerte, además, hicimos una gira muy significativa, también, por todo el país, y, bueno, me ha quedado de eso, también, una buena amistad con él, y, de hecho, participa, también, en el disco mío, en un tema. Sí, me imagino que, si en alguna futura presentación del disco, y se da la posibilidad, me imagino que lo vas a invitar. Ojalá surgiera la posibilidad, este, bueno, como vos decís, él vive casi permanentemente de gira, no sé si está con White Snake, había estado con Queen Rage. Ah, con Queen Rage, puede ser, con Queen Rage puede ser, sí, sí, sí. No sé con qué estará, qué estará haciendo en este momento, pero vamos a decirle una vida artística bastante sofocante, agitadita, ojalá se vuelva a dar, ojalá se vuelva a dar de tocar juntos. Seguro. Ya, ya que pedimos, ¿por qué no pedir que toques con Rudy y que sea en Tucumán, che, ya que está, ya que pedimos, yo pido lo lindo. Fuimos con Rudy, fuimos con Rudy, pero no a Tucumán, creo que a Tucumán fui con Alacrán, nada más. Ah, ah, bien. Bueno, no recuerdo bien, me parece que no. Bien, bien, bueno, no importa, lo importante es que tengan en la cabeza que pueden llegarse por Tucumán y hacer una pechita acá también. Bueno, ahora yo quiero preguntarte algo también que muchas veces los chicos nos preguntan acá y nos dicen que le preguntemos a la gente con la cual entrevistamos, es, a ver, ¿qué juguetes nuevos tiene el señor Gadi Pampillon? ¿Tenés algo nuevo, tenés algún equipito nuevo, alguna cosita que puedas comentar, que puedas aconsejar a los chicos? Bueno, no, la verdad, soy una persona bastante clasiquista en cuanto a los instrumentos, ¿no? Ajá. Sí, tengo cosas que no son muy viejas, digamos, que no hace mucho que tengo, digamos, me compré una Les Paul Gibson, una Custom, que fue el sueño de toda mi vida y a los 50 años recién lo pude concretar, pero bueno, últimamente estuve, compré una caja Marshall que siempre quise tener el Marshall completo, digamos, dos cajas y la cabeza, y bueno, esa fue mi última adquisición que no sé cuándo la voy a usar porque no me entreté, tengo que poner un flete nada más que para el equipo. No, bueno, es un gusto que me quería dar y me lo di, y bueno, y es algo interesante saber, por ejemplo, que tengo una caja que, una de las cajas Marshall, uno de los baffles Marshall que tengo, es un baffle Marshall que compró Ciro Fogliata en el año 1971 en Londres, ya usada, o sea, tengo una caja de los 60, este, que acabo de restaurar por completo, ¿no? Y bueno, esa fue la última, la última cosa que hice, fue restaurar esa caja histórica que tengo la suerte de tener. Qué bueno. No soy una persona que no usa demasiado para Fernalia, tengo los pedales, este, más comunes y solamente un Marshall y mis guitarras y, bueno, la verdad que hoy por hoy también está bastante jodido, ¿no? Para invertir tanta guita en los caras, ¿no? Así que bueno, uno mientras pueda lo hace, pero bueno, no es muy común tampoco. Sí, bien, como para ir ya cerrando un poco, la verdad que totalmente agradecido porque sos un personaje muy cordial, realmente nos sentimos muy cómodos con vos, hemos tenido tratado de charlar muchas veces con otros personajes y por ahí, este, se complica un poco. Pero nosotros, lo que estamos escuchando y lo que particularmente yo, te agradezco que siempre tenés la buena disposición de charlar con nosotros, de contarnos qué es lo que está haciendo el señor Gadi Pampillón y, bueno, contarnos todo esto, ¿no? Del disco nuevo, la gente que te va a acompañar, Willy Quiroga, Lacamalla, Medina, Rodríguez, no sé, de Ruiz Arso en el nuevo disco. La verdad que nosotros tenemos mucha expectativa, estamos esperando que, a ver, la edición de este material para que podamos también pasarlo acá en la radio y disfrutarlo, sobre todo disfrutarlo, ¿no? Que... Quiero que esté prontito para allá y que lo puedan tener y que lo puedan disfrutar. Seguro. Porque la verdad que es el mejor disco que hice en mi vida, así que ojalá que lo tengan pronto y, bueno, para mí también es un gustazo, este, charlar con ustedes, también, gente linda, gente del interior, para mí, girar por el interior es mucho mejor que ir a por Europa, ¿qué crees que te diga? Seguro, seguro. Gente muy cálida, siempre recibiéndonos con mucho cariño, así que, la verdad que nosotros, los músicos, nos vemos la hora de aparecer por las provincias todas, ¿no? Tucumán, Tiago, Córdoba, donde la gente es distinta, entonces para nosotros es una vivencia muy gratificante. Así que, bueno, y por supuesto te agradezco el espacio este que me estás brindando para tu gente, porque para nosotros tampoco es fácil conseguir las radios y los medios en donde podamos contar lo que estamos haciendo y en donde podamos contar nuestra historia, ¿viste? Así que es muy importante contar con gente como vos, con colegas como vos que se preocupan por nosotros. Ah, bien, bien, pará, pará, me diste un pie, ahí está, me diste un pie, se me estaba pasando. Por eso, escuché por ahí que estás en un programa de radio también, ¿puede ser? Sí, 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 no en este momento, pero tuve cuatro años transmitiendo radio online, con mucho éxito, la verdad, pero bueno, este año me lo tomé zafático porque venía ya medio cansado de tener la responsabilidad de todos los jueves, que es un día difícil para los músicos porque también hay actividad, los jueves, y muchas veces he tenido que sacrificar tocar por hacer el programa, así que me tomé este año como para pensar cuándo volver y dedicarme un poco a la música en sí, ¿no? Digamos, pero bueno, en cualquier momento vuelvo, así que muy contento con eso que fue casi un juego y terminó siendo cuatro años de aire, ¿viste? Así que... La verdad que sí, ¿no? La verdad que estar cuatro años y además, como decís vos, ¿no? Tener que estar, ¿sabés que un día en la semana tenés que hacer eso? La verdad que es un laburito, es un laburito interesante porque es una responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad, parece una pavada, pero no, 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 parece un juego, pero no, no lo es. Y la cosa va creciendo y la gente que te escucha también va creciendo y en algún momento que no lo podés desarmar porque te da como lástima. Sí, es dejar todo, es verdad. Bien, Gaby, una cosa más, una perlita que tengo acá que encontré investigándote. Contale a la gente qué tuviste que ver vos con una marca de autos y dónde fue esto. ¿Puede ser? ¿Qué tú? Una marca francesa donde aparecés tocando la guitarra, una locura total, una publicidad. Contame un poco eso, por favor, Gaby, la verdad que... Por eso tuve mi parte de modelo publicitario también, pero bueno, no solamente con la marca de autos, ahí hice bastante, bastante, hice como 5 o 6, hice para la gachosa más famosa también, hice uno. Ah, también hiciste, ajá. Ese lo recuerdo, pero a este que te estoy hablando en particular, este, el de la marca francesa, el del 207, este, ¿cómo es? No lo tenía y no lo tenía, no lo había visto. Y realmente me llamó mucho la atención y me pareció algo muy lindo, muy, muy fresco, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, también hice una para un canal de cable, el VH1, que gané el premio FIAP y ganamos con esta publicidad más de 10 premios en el Festival de Camps. Así que es una propaganda que acá no se vio mucho porque fue hecha para Estados Unidos, pero justo se vio el momento en que acá se lanzaba VH1 y se pasó muy poquito, pero se pasó, se vio. Igual todos los comerciales lo pueden ver en YouTube porque están todos ahí. No, pará, pará, los voy a subir a todos, los voy a subir a la página de Zona Liberada, este, mañana, mañana a la mañana todos van a tener todos los comerciales donde estuvo señor Gaby Pampillón. No, la verdad, este, un showman, ahora un modelo, un actor, un músico, pero sobre todo creo que sin, este, sin miedo a equivocarme, una gran persona. Muchísimas gracias Gaby por disternernos este tiempo para charlar con nosotros, con un humilde programa de acá desde Tucumán. No, por favor, amigazo, para mí es un gran placer, te mando un gran abrazo y un gran saludo para toda la gente allá y ojalá nos veamos pronto para encontrarnos en un concierto. Seguro, nosotros somos lo más, lo que más queremos esto, Gaby, la verdad que conociendo la calidad de músico y el talento que tenés, la verdad que nosotros sería una gran cosa que puedas venir a Tucumán a mostrarnos lo que estás haciendo. Muchísimas gracias por todo, Gaby. No, gracias, damos un gran abrazo, amigazo. Un beso, gracias. Bien, entonces estuvimos conectados con el señor Gaby Pampillón. Vamos a poner un temita, a ver. Gracias. 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 Gracias.